En un viaje cruzado En un viaje cruzado En un viaje cruzado En un viaje cruzado Al final, no es normal En un viaje cruzando el mar, perdidos en la tempestad Anclaro sus sueños hasta el final, venciendo la realidad La cruz al centro en su caminar, un soplo que los rodea Deseo ardiente de regresar, con su pueblo que los espera Con miedo de fracasar Pues la vida es un juego que es difícil jugar Ah, con miedo de fracasar Y ese juego ellos van a ganar Esta vida no es normal, no es normal Está llena de miedos que en verdad no se van Esta vida será el final, no es normal Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Con miedo de fracasar Pues la vida es un juego que es difícil jugar Ah, con miedo de fracasar, ese juego ellos van a ganar Esta vida no es normal, no es normal Está llena de miedos que en verdad no se van Esta vida será el final, no es normal No es normal No se va No se va